Mi papá quiere que estudie. Tiene que estudiar, dice el sequerito. Tiene que ir a la escuela, dice el sequerito. Él tiene que estudiar para salir de la pobreza sin explotar a su hijo. Le falta un daño de facultad y todavía un lucero a la izquierda. Valentín, vamos a hacer la tarea. Que la haga tu hermana. ¿Qué? Que la hago mañana.